Música 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 Con las juguitas a la mano Defendiendo mis raíces Y defendiendo lo que somos Tú sabes que somos peruano Y colombiano La máquina llegó Lleva riendo camino Viene barriando conmigo Viene acabando conmigo Viene limpiendo conmigo La máquina llegó Viene barriando conmigo Viene barriando conmigo Vengo aliento Vengo a la derecha Vengo aliento Viene barriando conmigo Viene barriando conmigo Y se va a sol así Mi música es para ti Quiero hacer lo que yo decido Vengo aliento Vengo aliento Vengo aliento Vengo aliento ¡Viene barriando conmigo Vengo aliento Vengo aliento Vengo aliento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!